Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca la que toma lo que quiere sin temor. Soy la vengamiza, soy la piel, soy el deseo de la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así, ya es muy tarde y no empiezo a cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por un tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así, ya es muy tarde y no empiezo a cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por un tiempo. Yo no nací para amar, soy la dueña sin dueño.